Entre lágrimas y muestras de afecto, familiares y amigos dieron el último adiós a Florencio Lara, hijo del alcalde de Villagrán, Juan Lara, quien falleció el pasado lunes al ser víctima de un ataque armado, cuando viajaba con su esposa en un automóvil compacto en las calles de Villagrán. Decenas de personas acompañaron a los integrantes de la familia Lara en una emotiva ceremonia religiosa, que tuvo lugar en la parroquia de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, frente al jardín principal de Villagrán. Al finalizar la celebración eucarística, los dolientes salieron acompañados de amigos y compañeros del ayuntamiento de Villagrán, para iniciar el recorrido hacia el panteón municipal, donde fue sepultado Florencio Lara, quien contaba con aproximadamente 30 años de edad. La banda musical tocó canciones de despedida y el féretro fue abordado a la carroza para llevarlo en caravana al sitio de su eterno descanso. Elementos policiales fuertemente armados resguardaron las inmediaciones de la parroquia, mientras que unidades de tránsito municipal custodiaron al contingente durante el recorrido. El alcalde Juan Lara se reservó cualquier tipo de declaración al respecto, y hasta el momento, la única información emitida es un comunicado que la Presidencia Municipal de Villagrán publicó en sus redes sociales, donde lamenta profundamente el hecho y exige un pronto esclarecimiento de lo ocurrido a las autoridades. Por su parte, la esposa de Florencio Lara, Mildred Elizabeth, fue velada en el vecino municipio de Cortázar, de donde era originaria y donde radica su familia. La mañana del pasado lunes, 6 de junio, ella viajaba junto con su pareja en un automóvil de la marca Matisse, sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio, cuando hombres armados les dieron alcance en otro vehículo y les dispararon en repetidas ocasiones para después darse a la fuga. En el sitio quedó el cuerpo sin vida de Florencio Lara, mientras que su esposa falleció en un hospital cuando recibía atención médica, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. Descansen en paz.